Ese El que tenga cuerpo ¡Qué pasa el que verá! El que tenga cuerpo ¡Qué pasa el que verá! ¡Ay, que apuntó se muere! ¡Es lo que se lleva! ¡Ay, que apuntó se muere! ¡Es lo que se lleva! ¡Ay, que apuntó se muere! Música Yo soy barranero, y quien me lo quita Yo soy barranero, y quien me lo quita Ay, cantando mi brazo, a mi muchachita Ay, cantando mi brazo, a mi muchachita Ay, ay, a mi muchachita, cantando mi brazo Pero que bendito swing Típico, típico Ay, hombre Como arriba y bajones, carito Coleccionista típico punto com Ay, me lo quita Pero, pero Música Ay, que cuando se muere, el dinero queda Ay, que cuando se muere, el dinero queda Ay, el dinero queda, cuando se muere Cuidado, cuidado Música Ay, el dinero queda Ay, el dinero queda ¡Ahí lo llaman! ¡Ahí lo llaman! ¡Miriós pero libre! ¡Todo mal! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Suscríbete al canal!